Yo vine aquí a la policía porque aquí es que tengo que referirme, porque hay una señora que le llaman, el apodo de Yeguita, pero su nombre, me dice el nombre de ella, pero lo tengo aquí en el teléfono que me mandan el nombre de ella. ¿Qué es lo que pasa con esa señora? Esa señora ha agarrado y que le hicieron supuestamente un robo y que en una casa. El nombre de ella es Melvin Duarte Mocoso. Ella le hizo un robo en una casa que ella tiene para allá, para el campo. Entonces ella dice que ella sospecha, no que tiene pruebas, porque ella le pregunta si tiene pruebas. Ella sospecha de dos personas, que es de Marino Enrique, que era su esposo antes, que han tenido problemas de ellos, pero no me importa, ni me interesa tampoco, le dice a dos gente. Entonces ella dice que sospecha de Jesús, pero el nombre de mí no lo mienta, sí, mienta como Chiro. El apellido no me acuerdo, ella lo mienta tampoco, pero a Marino Enrique sí, ella lo mienta completamente. Ella dice que ella fue a Telenor a quejarse, como que somos nosotros, prácticamente somos ladrones, porque si ella dice que sospecha y viene a estos tipos, a estos medios, es porque ella tiene alguna evidencia. Entonces, ¿qué es lo que ella dice que le robaron? No, que le robaron dos gallinos, tres, que le robaron qué sé yo cuántas vainas de madera, docenas de madera, que le robaron un viaje de gracia, no sé más de ahí lo que era por. Entonces, ¿dónde fue eso? En la bajada, en la bajada arriba. Ella tiene un rancho para allá, pero vive aquí en la colina. ¿Y por qué ella entonces se está involucrando a ti? Bueno, porque ayer o antier, yo caí en una madera esta semana, la corté fue la semana pasada. A ella la madera se le pierde, es madera aserrada. Entonces, ¿tú estabas cargando madera, era? No, pero no por ahí. Yo por ahí fui, muy lejos de allá, cortando unos palos, que lo tengo aquí como evidencia. Esos son los palos brutos, se llama eso. Se llama aquí palo de mara. Se llama palo de acá, se lo cortaron Joaquín Vélez, pero muy lejos de esa zona. Entonces, ella le dicen una llamada, que a ella la llamaron, que el que me vio por ahí fui yo. Pero eso está muy lejos de ahí, de lo de ella. Bueno. Entonces, ¿qué le pides a esa señora y a todo aquel que piensa que tú eres el ladrón? Bueno, a esa señora yo le pido que me bajen para acá para la justicia, para que se aclare esto. Porque mientras tanto ella dice que no tiene evidencia, pero sí, mi nombre y mi imagen están volando en el aire. Porque yo trabajo, he trabajado en Gran Porvenir, y ahora mismo me están llamando para trabajar para allá. Entonces, ¿qué? Cuando el Gran Porvenir vea esa situación, ¿qué va a pensar después? Entonces, los que tenemos un ladrón aquí, yo tenía. ¿Tú tienes antecedentes? Gracias, Lucas. ¿Nunca has tenido problemas? No sé. Gracias a Dios. Primera vez que va en la justicia ahora, y la otra vez que vine a buscar un papel de buena conducta, que me lo dieron seguido. Que fue para ese tipo de trabajo. ¿Qué tú haces en los actuales momentos entonces? Yo trabajaba ahí, allá tengo una posible puerco, que es ahí que yo me dedico a mi tiempo. De mi puerco a mi casa, ahí. Ese es mi trabajo, tumbo cacao, que tengo unos pedajitos de tierra ahí en la loma, que me dieron la gente para que se la atiende y coja las cositas que hay. Pero muy lejos también de ahí. Estamos hablando de lo que yo tengo en piedra blanca arriba, desde aquí abajo. ¿Dónde es eso entonces? ¿Dónde es que ella dice que te está acusando? ¿En qué sector es? En la bajada. ¿En la bajada?